En estos momentos, me dice el equipo de producción, vamos a establecer un contacto con Carlos Rebete, quien se encuentra en el Consejo Nacional Electoral. Adelante. Buenas tardes. A continuación, palabras a cargo de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas tardes. En el día de ayer, recibimos en el Consejo Nacional Electoral dos decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Una decisión es la aprobación del decreto constituyente de convocatoria y programación de las elecciones de alcaldesas y alcaldes para el mes de diciembre del año 2017 y la otra decisión, que es el decreto constituyente de convocatoria y programación de la elección de la gobernadora o gobernador del Estado Zulia. Como siempre, lo hemos hecho con gran responsabilidad. Apenas recibimos ambos decretos, comenzamos, iniciamos nuestros trabajos técnicos para hacer posible y cumplir con lo aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente. En este sentido, después de las reuniones técnicas en la tarde y la noche del día de ayer, hemos estado trabajando, haciendo sesión hasta en la mañana de hoy, ahora en la tarde, y hemos tomado las siguientes decisiones. El registro, el corte del registro electoral para la elección va a ser el 15 de julio, que es el mismo registro que utilizamos para la Asamblea Nacional Constituyente y para la elección regional del 15 de octubre. Los organismos electorales subalternos, es decir, las juntas electorales regionales y municipales, así como los miembros de mesa, que fueron sorteados a principio de año, continuarán en sus funciones, tal como lo establece la ley. Es decir, que serán los mismos miembros de mesa y los mismos integrantes de las juntas regionales y de las juntas municipales. En relación con las postulaciones, la activación de las juntas regionales y municipales se hará el lunes 30 de octubre. Iniciaremos la capacitación de estas juntas el mismo lunes 30 de octubre. Vamos a tener la apertura del sistema de postulaciones también el mismo lunes 30 de octubre para que así las organizaciones con fines políticos comiencen a cargar las postulaciones, los candidatos y candidatas que así consideren. El martes y el miércoles, martes 31 de octubre y el primero de noviembre, vamos a tener la presentación de las postulaciones. Es decir, que las postulaciones que están cargadas en el sistema automatizado deben ser presentadas ante la junta respectiva. La admisión de estas en la junta respectiva el martes y el miércoles de la semana que viene. La admisión de estas postulaciones deben hacerse entre el miércoles, jueves y viernes, primero, dos y tres de noviembre por las juntas respectivas. En cuanto a la posición en boleta, la vamos a hacer a nivel nacional el 7 de noviembre, aquí en la sede y en las regiones el día 8 de noviembre. Queremos recordarle a las organizaciones con fines políticos que deben darle al Consejo Nacional Electoral oficialmente los autorizados para postular. Asimismo, también aprobamos hacer conjuntamente la elección de la gobernación del Estado Zulia, que se va a regir exactamente por el mismo cronograma de la elección de alcaldes y alcaldesas. Es decir, que para las postulaciones del cargo de gobernador o gobernadora del Estado Zulia, se hará también la presentación, la carga se empieza a hacer el día lunes y los días martes y miércoles se deben presentar ante la Junta respectiva las postulaciones. Y esa Junta va a tener miércoles, jueves y viernes para la admisión o rechazo de las respectivas postulaciones. Queremos asimismo recordarle a aquellas personas que quieran hacer su postulación por iniciativa propia, deben llevar a la Junta respectiva el 5% de respaldo de firmas de la circunscripción que corresponda. Asimismo, la planilla de la recolección de este respaldo de firmas estará colgada en la página del Consejo Nacional Electoral a partir de mañana sábado. La semana que viene también daremos a conocer el cronograma completo donde indicaremos todas las actividades que como siempre iremos llevando a cabo para garantizar una vez más un proceso electoral transparente y confiable como siempre ha hecho el Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral. Escuchamos palabras de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tizai Lucena, quien ha dado esta rueda de prensa, ha dado a conocer que a partir del lunes 30 de octubre se abre el Comité de Postulaciones para las elecciones alcaldes y alcaldesas para el mes de diciembre y de igual manera para la realización nuevamente de las elecciones en el Estado Zulia para gobernador. Esto debido al desacato y no reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente por quien fuera elegido en este caso el candidato a Poder de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa. Con esta información nosotros retornamos nuevamente al pase a los estudios. Adelante.